Iniciamos con lo nuevo de lo nuevo Cumbia Cumbia, 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 cumbia Y que yo lo mando poderosa Que, 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 que sabor Cumbia, cumbia Pero que sabor Cumbia, cumbia, cumbia Salabrosos, cumbia, sabrosos Cumbia, 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 cumbia Y que los, cholos, 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 cholos 1, 5, 2, 1, 6, 7 Toda la perra vida famoso Dice El más poderoso Así Cumbia Toda la mano de San Josécito tendra Famoso Dice Sabroso Con un collar con un rosario Vamos a vernos más te presenta al maldito barrio Todos los Choyla, choza, choina, choza Llegaron cholos del Bronx La familia mexicana 1, 2, 1, 6, 7 Todos los máximos atañando sueños Con un citán guerrero Tus hijos del baile Todos son igual Yanis Malenco El barrio es machuco para el tofi El traje Spocky, Mickey y el Omega Boy La tuna Ganso Todos los banditos siempre Famoso Dice Cumbia 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 Así Cumbia Y que baile el parcero Sonidos y ven Y carna Jorge Diamante Esa noche Dique el caso Así Dice Sabroso Cumbia Para Arturo Esa noche Todas las Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Estrellas del áncito Siempre con famosos Dice Cumbia 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 Bueno, quiero bailar Vigas a tu cabina Porque mis saludos Quiero escuchar Las organizaciones Estrellas del áncito Me vine a representar Zona El femenino Bravo Pánico Para Play Príncipe Marquitos Contagibles Son dos veces Para Reza y Dream Sonrisas Capulín Crucito Vique Silver King El Capulín El fecho Superior El Limpi Chuy El Moki Y el Bachata Sonny Para Play Esa noche Blue Chabaco Pocky Chapele El maldito Chuy Y la sombra Colguita El Mueñequita Intienta Lo dice El Cadoco El Terco 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 Que es Puro La Verda Compa Sabroso Cumbia 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 Échale el sabor Y Pura 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 Y Y Todas las estrellas del éxito Hasta el mismo Diverselo Esta noche Copa Paso Toda la banda Para Sonras De Copa Emilio Bravo Tema para Bly Para Príncipe El Juanito y el Marquitos Sombra Esta noche JG Para Andrés Productions Para Dreamers en Sonrisas Y toda la banda Todas las puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Contigo Y puras CDL Puras CDL Contigo Y todos los Cholos, 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 cholos Cholos del Brow Famoso Jóvenla baila mi famoso Esta noche Team 82 Mi Timo Poderoso Esta noche para mi hermosa Sophie ¡Eso! Lutas y garros en Zapata Y ahí llegó la famosa La Tipsy, la Tipsy, la Tipsy, la Tipsy Y pura IRII Pura IRII Contigo Y ahora que es el sello del éxito Somos las hermosas de muchas organizaciones Porque cuando llegamos Somos los machigones Estrellotas del éxito Todos los leyes del maldito imperio Son Raterco Y vine a hablar de Guadito Príncipe Sombra Y hay poquita Chaminé Para Blu Matito Y ayer Capulín Y el Miki Y el Machatas Esta noche Y el Chama 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 Y todas las Estrellotas del éxito Estrellotas del éxito Y el Chama Que son Puro Y sabrosos Baila, goza Baila, goza Baila, goza Todas las cámaras Que nos acompañen Bienvenidos Esta noche La familia Dorado Sombra Dice Sabrosos Ema para Dream TV Barrio Sonidero TV Para Encara TV Sonidiano Nueva York Y toda la banda Todas las estantes recorres de mi comparecimiento Que los salude mi vieja Cumbia, cumbia, cumbia Esta noche con la famosa vida mala vida mía Soy el chico cholo del Bronx Hasta que no lo decida siempre Chol, 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 cholos Toda la perra vida famosa Fue el 5-2 Como si huentas cabrones A cabrón Esta noche para el Matagatis Y toda la 1-5-2 En la masivo Acá está el dulcino en toda la 1-5-2 5-2 Contigo ¿Cómo dice Gustavo? Bien, 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 bien Qué sabor, cumbia Qué sabor, cumbia Pero bien Cumbia, 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 cumbia ¡Cumbia! ¡Cumbia asqueroso! Esta noche Y en los ojos Buenas noches oscuras Salimos a brillar Estar con el éxito Ya no me puedes hacer de presentar Aunque venimos esta noche Varias nos han querido apagar ¡Cumbia! Lo me logra Todo el rey del maldito imperio Siempre se lo rifará ¡Dóndela! Para Sandra El Camilo Bravo, Rey y El Príncipe Bonitos Marquitos Sonreyeses Otra que hay en las Productions Para Dreamer Sonrisas A por el Rosito Mickey Silver Skin Superiores Lipi Chuy Lojas